Hola, mi nombre es Evelyn y hoy haré la presentación de mi animación. En este caso el producto que yo anuncio es un lipstick o un labial de color rojo. El logotipo lo realicé en una página donde metía datos sobre mi producto y lo que quería mostrar. Mi producto iría dirigido más que nada a las mujeres ya que se trata de maquillaje y generalmente lo utilizan las mujeres. En caso de los recursos gráficos utilicé tanto videos como imágenes ya que tuve que extraer distintos videos de diferentes comerciales. Y en el caso de las imágenes diseñé lo que es el eslogan, la presentación, el logotipo y el llame ya. Las aplicaciones que utilicé principalmente fueron Canva y CapCut ya que en Canva realicé el diseño de las imágenes y en CapCut ensamblé lo que son los videos. Y coloqué el sonido. Lo que más me gustó fueron los colores llamativos como el del labial rojo y el del diseño de las imágenes. También me gustó como quedaba la música con los clips que iban pasando. Lo que menos me gustó fue que aunque no iba realizando dibujos por segundo, gasté demasiado tiempo ya que tuve que ensamblar cada video de acuerdo a como yo quería que se viera y con la música. Y bueno, por último, aunque siento que me quedó muy bien mi animación, también siento que me hace falta conectar más los clips con el sonido para que concuerden mejor. Y bueno, el resultado de mi animación fue lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! CapB Sol ¡Gracias! 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 Gracias.